Ya quisieras tener una pausa, le va a ver con... No, hay que seguir con el programa, caballero. No, no, no. Quería tomarme otro... Vamos a hablar con el señor José Luis Jiménez. No, entonces no vamos a tener una pausa, vamos a seguir. Tenemos del otro lado de la línea a José Luis Jiménez, presidente de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, que ha denunciado en los últimos tiempos que en el Banco de Previsión Social no se están cumpliendo con los dictados del gobierno respecto al teletrabajo. Bienvenido. Buenos días. ¿Qué es lo que está denunciando el sindicato concretamente? Bueno, en realidad cuando el presidente de la República saca el comunicado de que se vaya a teletrabajo, aparentemente parece que el banco no lo escucha y estamos en relación a lo que es teletrabajo en un 25%. ¿Un 25%? Esto por un lado, digo, y de 25% de los trabajadores. Es decir que el 75% está haciendo trabajo presencial. Correcto. Y con algunas apreciaciones, ustedes saben lo que es el banco de previsión social, desde el área de la salud hasta la parte administrativa. Y bueno, en el área de la salud es donde tenemos un descalabro bastante grande. Nos han denunciado desde Pando, desde la evaluación por incapacidad, que es donde se atiende a la gente para darles las pensiones invalidez o las jubilaciones por discapacidad. Ahora me acaba de llamar un médico que estuvo con un contacto con COVID positivo y trató a un paciente oncológico el día lunes. Digo, estas cosas, digo, son las que a veces nos asustan un poco. Digo, por la población que es demasiado vulnerable que tenemos. Tanto el Crenadecer, el Canzani, como todos los centros maternos. Los odontólogos están con la agenda completa. Nos explicaban el otro día lo que pasaba cuando manejan lo que llamamos los tornos, que se dispara a cuatro metros. Y nos decían, esto debería ser solo urgencia. Hace, lo hizo. Las sociedades médicas están haciendo las urgencias nada más. Y prácticamente nosotros estamos trabajando a full. Digo, cuando hay oficinas que también pueden trabajar en teletrabajo, totalmente, en el caso de los informat... Perdón que lo corte, pero dijo un dato que me quedó picando recién. Dijo que un médico atendió a un paciente positivo y luego siguió viendo gente. Sí, no estaba enterado. Ah, no estaba enterado. No estaba enterado y cuando se enteró que el paciente que había atendido a un paciente positivo, ya lamentablemente había atendido el lunes también a otro paciente. Esto fue lo que me explicó. Ahora, la cifra... No, le decía, la cifra que usted da de 25% de gente que está teletrabajando, o sea que el 75% está trabajando en el lugar habitual, son discutidas por el presidente del Banco Odicio, que dice que ya está el 50% teletrabajando. Bueno, yo le voy a dar datos concretos. En muchos lugares está el 50%, y esto depende mucho de las gerencias del banco, y por ejemplo, una de las prohibiciones que tiene el banco es que los gerentes, los jefes, los supervisores, no pueden hacer teletrabajo. Por lo cual, si estuviéramos trabajando al 50%, se juntarían con los dos grupos. Con el primer grupo la primera semana y con el segundo grupo la segunda semana, el mismo gerente, el mismo jefe y el mismo supervisor. Esa es otra de las cosas que tenemos. Segundo, cuando hablamos de teletrabajo en el banco, por ejemplo, no hay un respeto a los tercerizados. Nosotros tenemos muchos funcionarios tercerizados, ninguno está con teletrabajo, y eso también nos preocupa. Tenemos empresas de limpieza, tampoco están haciendo teletrabajo. Yo sé que es un problema de la empresa, pero están trabajando... ¿Cómo sería la limpieza por teletrabajo? Bueno, también es muy relativo eso. Y acá, digo, voy a hablar en forma muy personal de lo que sucede, por ejemplo, donde yo trabajo. La funcionaria que hace la limpieza va a las 17 horas cuando termina el horario de atención al público. O sea, cuando nos vamos es cuando van a limpiar. O sea que desde la mañana hasta la tarde estamos todo el día sin limpiador. ¿Y ahí cuál sería el problema? Digo, no es el foco de la entrevista, pero simplemente para entender el razonamiento. De alguna manera, si limpia cuando termine la jornada, el día siguiente recibirían todo limpio, ¿no? Exacto. Al otro día recibimos todo limpio, pero durante todo el día hacemos el trabajo. Los que vamos... En mi oficina sí estás trabajando el 50%. Pero en ese caso, entonces, con respecto al tema de limpieza, no están reclamando que se haga teletrabajo, sino al contrario, más presencia, incluso durante el horario de trabajo. Más presencia, pero también protección para las limpiadoras, ¿no? Porque, digo, estamos en la misma. Digo, cuando hablamos de teletrabajo, por ejemplo, los informáticos pueden trabajar totalmente desde la casa. La gente de teleconsulta, que está trabajando al 50%, que teleconsulta es la parte de informes, lo que sería el call center, está trabajando también prácticamente en una forma clara de que podrían hacerlo desde la casa. Una duda que me quedó a propósito de las cifras. Usted decía 25% está teletrabajando, 75% está trabajando normalmente. Esa es una cifra que ustedes contrataron a partir del exhorto del presidente de que en las oficinas públicas se apostara lo más posible al teletrabajo, o era lo mismo que ya venía ocurriendo antes y no hubo ningún cambio a partir de lo que dijo el presidente. Bueno, acá vamos a hacer una aclaración. Cuando el 13 de marzo se desata la pandemia en Uruguay, el BPS trabajó con más del 50% en teletrabajo. Hoy que tenemos más casos, estamos trabajando con menos del 50%. Ya le repito, las cifras que hemos conseguido, estamos hablando entre un 20% y un 25%. Cosa que no entendemos el por qué se hace esto. Casos de COVID que hubo, y lo aclaramos porque parece que el banco tampoco lo informa. Tuvimos casos de COVID en Atlántida y tuvimos que cerrar la agencia Atlántida por unos días. Casos COVID en Paso de los Toros, tuvimos que cerrar la agencia Paso de los Toros. Dos agencias que están a más de 50 kilómetros. O sea que la gente, las personas si querían hacer algún trámite, tenían que viajar 50 kilómetros para poder hacer el trámite. Hubo casos de COVID dentro del BPS mismo, en desafiliación a FAP, en la proveeduría, en recursos humanos. Y digo, y es algo que tampoco se informa. No tenemos información de parte de la administración de los casos que hay y los protocolos que se están llevando adelante. ¿Han hablado con otros gremios sobre si esta situación se está repitiendo o si es una problemática general? Yo tuve oportunidad de hablar con personal, no con el gremio en sí, pero sí con gente del BROU. En Castillos prácticamente están al 100% trabajando. ¿Con presencialidad? Me llamó la atención. ¿Con presencialidad o teletrabajo? No tienen presencial, porque el problema que hay es que están los préstamos este mes. Ustedes saben que es un mes muy especial. La gente guarda para hacer los préstamos en diciembre. Bueno, en el BROU, 100% presencial, me decían. Y está, digo, nosotros el 25, cuando el mismo Presidente de la República pidió la mayor cantidad de personal en teletrabajo. Cuando usted, Jiménez, dice que el 75% está presencial, ¿incluye ahí a la gente de las empresas tercerizadas? Porque ahí podría estar la explicación con las diferencias de la cifra oficial que habla del 50%. Sí, está con las empresas tercerizadas. Yo estoy hablando de todo. Claro, seguramente cuando el Presidente del Banco dice el 50% se refiere a solo los empleados del banco, entonces. Claro, a ver, entendámonos. Por más empresas tercerizadas que haya, estamos hablando de personal que está trabajando dentro del Banco de Previsión Social y atendiendo público. Claro, lo entiendo. José Luis Jiménez, Presidente del Sindicato del Banco de Previsión Social, muchas gracias por esta entrevista. Por favor, a las órdenes. Gracias. Gracias. Gracias.